¡Salud, salud! Y toda la familia está con nosotros. ¡Familia Llamoca! ¡Salud! ¡Ay, vida! El Cargilloc está repartiendo cervecita para cada grupo. Así es que, bueno, toma la cerveza. ¡No le lleves la botella! ¡Ajá! ¡Claro que sí! A los que venden, a los que expenden la cervecita, supligamos su comprensión, ¿ya? ¡Haco en la jlata! ¡A mayo a patata, ¿ya? Esa es la humildad, la tranquilidad, el amor y el cariño en nuestra tierra, Chumivircas. Gracias, señor Espíritu Ancaya. ¿Cómo está el animador? ¿Está con nosotros? Ahí está. ¡Fuertes aplausos, por supuesto! Aquí con nosotros, Esperanzas. Y está con nosotros el animador oficial. Ok. Señoras y señores, damas y caballeros, muy buenas tardes, gente bonita de Chumivircas. Un abrazo muy especial para cada uno de ustedes. Toda la gente que vive que está con nosotros en esta linda ocasión. Aquí ya está en el escenario los retadores de Chumivircas y las esperanzas de la Guaynina. Y por supuesto, este saludo es el abrazo cariñoso para cada uno de ustedes en esta linda ocasión. ¡Qué gusto, qué honor! Profesor Lucio Márquez. Gracias por esa presentación. Un abrazo para todos nuestros amigos de Chumivircas. Y yo quiero saber dónde está la gente más alegre que levante las manos arriba. Buenas tardes, buenas tardes, señoras y señores. Es un honor, un gusto de poder estar con cada uno de ustedes en esta linda ocasión. Señoras y señores, que viva la fiesta, que viva la unión familiar en este año 2023 que ya se nos va, se despide y próximamente recibimos al año 2024. Un abrazo para nuestros amigos de Libitaca. Un abrazo para mi gran amigo Ronald Guamaní, Richie Sacatuma, Neymar Sacatuma. Por ahí debe estar mi gran amigo Washington Moyo. Un abrazo para Valerio Moyo. Hoy, que adiezan en el escenario los retadores de Chumivirca. Señoras y señores, buenas tardes. Gente bonita de Chumivircas. Al medio, metenle, pero al medio. Sí, 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 sí. ¡Muy nada! Y con esa melodía que le representa el eva de la corriente de Chumivircas chumivircanos. Bienvenidos, señoras y señores. Y en esta ocasión para presentar a la chica santaquita que nos ha rompido. ¡Vamos, vamos, vamos! Y es serio, jovenin, ¡A ti, selva! ¡Van, amózcanos chumivircanos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y ese pasito, y otro pasito, y ese pasito, y otro pasito Y mueve la cintura, y mueve la cadera, y mueve la cintura, y mueve la cadera Por aquí, por allá, por aquí, por allá Bienvenidos señoras y señores, vamos señoritas A la familia Angaia, a los carnudos de río, en tres lunes Angaia, la oscura Angaia, arriba Monía Angaia Muchísimas gracias, señoras al cielo, de vía, papilla Buenas tardes, india, cumulones La voz de la antigua de la traguentía chupilicana Experiencias de la buen día Seguimos llevando Con hoy nuestras capuchas y tradiciones Y vamos delante Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Arriba los bailados chupilicanos Chupilitas arriba Chupilitas arriba Con un brazo Arriba Es así ¡Viva el mundo! Un saludo a la cervecita ¡Echame! ¿Quién dijo que no se acuere? ¿Quién dice que yo no muero? Aquí estoy, aquí me lleno Barriete chupilicano Es así ¿Quién dijo que no se acuere? ¿Quién dice que yo no muero? Barriete á Soziales ¿Quién dice que yo no muero? Y financially giudo, el mundo no muero Barriete á Shepebee vs. Barriete á Shepe Barriete á Shepe Barriete á forry Barriete á state Barriete áStiyá Barriete á Shepe Barriete áated Barriete á水 La voz de los bailados chupil employer Barriete á題 perderá Matri armaz Barriete á Barriete áور Barriete á Barriete á Joe ¡Suscríbete! 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 ¡Decíbalo un cigarro! ¿Cómo dice? ¡Toma! ¡Toma tu ceja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tu herida! ¡Salud! ¡Sierve el dinero! ¡Y este día te guía! ¡Veque! ¡Ah, si no caña! ¡Para los amigos de González Goya! ¡González, entra! ¡Veque! ¡Sierve el saco, sierve, vitora, paga! ¡Rosito, catávido, vitora, paga! ¡Toma, tinta, igual! ¡Veque! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sigue los sueños! ¡Vale a la familia Antonio! ¡Échale! ¡Gracias, familia Valencia! ¡Arriba, familia Valencia! ¡Gracias, muchísimas gracias! ¡Vale a la familia González! ¡Que arriba la gente González! ¡Que bonito! Buenas tardes señoras y señores Estamos aquí en esta alegría maravillosa En Buena Vista compartiendo grandes recuerdos Escribiendo por supuesto una nueva historia Con el Vincente del Destino y Dios Por supuesto con esta gran voz emblemática Silvia Juro González Y las esperanzas de la huelilla Que acompañan siempre los retadores de Chumibindas En la madrugada de nuestro gran amigo Leonardo Guamaría Echalo Muchísimas gracias por esa garantía total A los grandes caballeros Del sonido sobre mí Señora Vilcar Espinosa Un limitaneño Aquí triunfando en todo el sur de nuestra patria querida Que se llama Perú ¡Salud a las cervecitas! ¡Salud a las cervecitas! Vamos Silvia Salud Y toda la familia linda que viene a ser nosotros Salucha con las cervecitas Salud, salud, salud con todos los amigos que en esta linda ocasión están mirando, están bailando aquí en Buenavista yo quiero saber dónde está la gente de Conquemarca que levanten las manos arriba de los Conquemarquinos, el corazón que levanten las manos buenas tardes gente bonita de Chabaca dónde están los chabaqueños arriba de invitada Maxio Laviaga al escenario Maxio Laviaga al escenario seguimos, seguimos, votadores ok, seguimos vamos, vamos gracias, muchísimas gracias Edgar García Edward ay, ay, ay Magriachujín allá Edgar García desde Musco Cochani las semillas, esposas Doña Saltero Rojas muchísimas gracias gracias a ellos que estamos aquí en Calcullo Huicu Bacaya Lora Bacaya los hermanos vamos a bailar vamos a gozar hasta las últimas y vamos a bailar y vamos a gozar y vamos a bailar y vamos a gozar y vamos a bailar y vamos a gozar para los profesores de Pánica Hugo Caiple Jorge Profesor Jorge González, ¿dónde está? Hilario Torres, Edad, Marcelino Un abrazo para todos los familiares que aquí están nosotros Buenas ruedas de Salvador Rony Unical, Mariel Pulido Chumibildas Arriba la familia de Salvador, la familia unita de Fai ¿Qué? ¿Dónde está? Rony Unica ¡Gracias! 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 ¡Al día gotaichas, barricas y barricas, barricas y barricas! Al día gotaichas, barricas y barricas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Germán Márquez! ¡Germán Márquez! ¡Germán Márquez! ¡Germán Márquez! ¡Gracias! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Y arriba la gente más alegre! ¡Arriba los brazos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡La familia más alegre! ¡La manchita más alegre! ¡Eso! ¡La caña debe ser escumbre! ¡La familia Calderón! ¡Salud! ¡Los brazos! ¡Arriba! 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 ¡ y 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 ¡Si le gritamos, si le tomamos! ¡Tendránse el cariño! ¡Venganse al aplauso! ¡Venganse a las naciones! ¡Vamos, Chay! ¡Vamos, Chay! ¡Vamos, Chay! ¡Vamos, Chay! ¡A todos! ¡Vamos, Chay! ¡Vamos, Chay! ¡Vamos, Chay! ¡Vamos, Chay! ¡Salud, salud! Salud, salud. 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 Y ahora sí levantamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Los cantabumanas Arriba los despreciados Richard Chacaba Arriba Seguimos llevando vocaciones a tu corazón Los cantabumanas Los cantabumanas Él lo dice Los cantabumanas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Señora Sonia Sancelo! ¡Eso! ¡Señora Sonia Sancelo! ¡Eso! ¡Señora Sonia Sancelo! ¡Señora Sonia Sancelo! ¡Eso! ¡Señora Sonia Sancelo! 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 Amén. ¿Dónde está Juan Guamarín? ¡Julia Hidro Bárbaro! ¡Los hermanos Juan María Fila! ¡Buenas horas, amigos! ¡Los palmas, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Los palmas, arriba! ¡Eso! ¡Fue la lucha en el salí histórico! ¡No partimos tanto de juego, señoras y señores! ¡Eso! ¡Con Silvia Judo González! ¡Esperanza será guarentina para el gozo! ¡Vamos, señora García! ¡Vamos, señora García! ¡Vamos, señora García! ¡Vamos, señora García Guaigua! ¡Descorando, Pablo Sánchez! ¡Glorieta, Roberto García! ¡A vosotros, les elecciones! ¡Vamos, señora García! 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 con esa gente de esa vida con sus cervezas y arriba los cervezas cervezas, arriba cervezas, arriba cervezas, arriba es olvidar y es el recuerdo con las experiencias que aprendí así hambre con el corazón y eso, y eso, y eso que unido, que maravilloso y el co, y el belleza que se pulpera gracias a mi público somos lo que somos hay que chayar Santa Tierra Machinama vamos a venir a Guamaní vamos a faltar mi primera de ruedas vamos a venir a Guamaní ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, amas y caballeros vengan a hacer de nuevo a los amigos la voz de la tarde se dice el gobierno de la tarde no me dicen no me dicen no me dicen no me dicen mira mi caos bailando a mi nasi procedo, procedo, procedo así bailando a mi nasi procedo, procedo así Señoras y señores, amas y alejo Señora de la Mancilla Y toda la familia de la familia estamos nosotros ¿Dónde estás Chumel? La familia Sassi ¿Dónde estás Chumel? Levanta la mano más calado Y es interminable Trae tu amigo Para que me sirve cerveza Trae tu amigo Para que me sirve vaso lleno Si saben que soy un borracho Si saben que soy un perrido ¡Eso! ¡Yotita más! Amigos para que me inviten Si saben que soy un aborracho Si saben que soy un perrido Venimos a la familia Sassi Y eso sí Amigos míos de Chumelitas Aquí está la voz emblemática de Silvia Puno González Esperanzas en agua del día Para primero Cuidado como dice Amigos para que me inviten Y se me va a entrevistar Si saben que soy un perrido Si saben que soy un lorotrango En el perrido Si saben que soy un perrido Si saben que soy un perrido ¡Gracias! 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 Regretrados los . ¡Las oficina! Y vamos a bailar. Y vamos a los ar hopelessified. ¡Gracias! 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 Unirapas, unirapas A mí no está el aire Si saben que no odio A mí no está el aire Si saben que soy un bombacho Si saben que soy un perdido Unirapas 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 La vida es pasajera Hoy estoy aquí No hay duda dónde estaré ¿Dónde estaremos? Soy yo amigos Porque la vida es pasajera La vida no se trata Pero eso hay que tomar Hay que brindar ¡Vamos a pasajero! ¡Otro pasajero! ¡Avansemos! ¡Vamos a pasajero! ¡Otro pasajero! ¡Vamos a pasajero! ¡Otro pasajero! ¡Maldísimo albaño hace todo el día! ¡Soy el tercero! ¡Galbueo, Julio, Martaia! ¡Galbueo, Julio, Martaia! ¡No somos de pasajero! ¡No a ver por millones de sonidos! ¡Combretón de Virgen Fátima! ¡Dame la casa! ¡Aquí somos! ¡Ese ha vacinado! ¡Y otro ha vacinado! ¡Ese ha vacinado! ¡Y otro ha vacinado! con esa gente que está bailando en la orilla de sus vidas con mucho amor y cariño para mi vida y sigamos bailando seguimos bailando seguimos gozando 10, 7, 5 y la otra vecina para mi tiempo Oscar Junior la gente échale bailando Oscar sí, sí ¡Venga! 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 Para mí, los caminos, el psiquari, el psiquari musco. Para mi amigo, el ruso, el ciudad de la vida, los caminos, el psiquari, el señor. Y una, bailaron así, eso, así, que va a guiar a Dios. Gracias. Vamos, tratadores de chupí. ¡Qué bonito! ¡Los palmas! Claro que sí. Ya que está su papá, está gustoso también para expresar. Florentino Carzales, y toda la familia Carzales, está con nosotros, Darío. Bien. Gracias a todos los visitantes, familiares, amigos. Muchísimas gracias. En la fiesta, María Belén, chandesa o en la vista de la Comunidad 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 de la Comunidad. Muchísimas gracias, majeños. Muchísimas gracias, majeños. Muchísimas gracias. Te agradezco. Muchísimas gracias, mil gracias a todos. En mi palabra, como Caruevo, Hueso Bancana y mi hermanita, Florenta Bancana. Gracias. Y alegría, por supuesto, para todos nosotros, porque está aquí el algerado, el Caruido, por supuesto. Que siga. Claro que sí. ¿Seguimos? La música. ¡Vamos, retadores! ¿Dónde está mi amigo Polmillo, al escenario maestro? ¿Dónde está mi gran amigo, Bruno Lobón, Polmillo? Señor Héctor García. Cácula machacuzáis y tupacuzáis. Aproximando, Solacita y Chumavircas, ya cerca del escenario, por favor. Saludos para Frita Magobeño. ¡Salud! ¡Salud, salud! Señor Walter Flores. ¡Gracias a la Buenavilla! 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 ¡Ya no abran la cerveza con el diente! ¡Eso! ¡Ya! ¡Lámonos de cerveza! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu chivita! ¡Abajo de chivanes! ¡Y arriba los cerveceros! ¡Luchas, chavalos! ¡Machas, chuchas! ¡Luchas, chuchas! ¡Lámonos de cerveza! ¡Arriba! ¡Ese es mi! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Lámonos! ¡Arriba! ¡Cerva, ceros! ¡Arriba! ¡Maravir, aguante con cariño! ¡Arriba, amiga! ¡Arriba, ay, bis! ¡Arriba, ay, bis! ¡Arriba, ay, bis! ¡Ay, bis! ¡Ajúdia, bis! ¡Arriba, ay, bis! ¡Arriba, ay, bis! ¡Eso! ¡Ahora nos levantamos! Un poquito a sapi, para ti no hay, a sapi ojo de chacha con pasai, para la vida y su familia, para la mamaya, para la gente, 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 ¡Llamada Chumirinas! ¡Pareo Bolivia Penalta! ¡Eso! ¡Una y cabal! ¡Llamada y cabal! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Pareo Bolivia! y ah 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 y más de nada nunca olvidé llorando en el cielo ¡¿Quién me sabía?! ¡Llega guay, llega guay, llega guay, llega guay! ¡Llega guay, llega guay, llega guay! ¡Vamos, Chorilho! ¡Caso por el Empreza de Número Grande de la Coya y los Sanamáquitos para participar en la cruz de la Coya! ¿Dónde está Silvio Plasi y esposa Georgina de Latina Gisbe? ¡Juro! Para él, la de Samuel Aurora y los marinas son los dos. ¡Latina! ¡Vamos a la vía! ¡Eso! ¡Fegundo! ¡Uni, damas! ¡Juani, damas! ¡Latina Gisela! ¡Echale! ¡Soy el mandato! ¡Siguiero, lleno! ¡Siguiero, lleno! ¡Siguiero, lleno! ¡Vamos a Marcilia Vieta! ¡Latina Alvis! ¡Arriba, arriba! ¡Uni, damas, lo bajamos! ¡Gracias! ¡Uni, damas! Música 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 ¡Saludos para Melda Cándalí, Diego Indigna y su nuevo novio, Efraín Quintel! Gracias, muchísimas gracias. Jotina de Rígles, arriba de la Jotina de Rígles. ¡Fuera el hermano de Rígles, el suelo de Rígles! ¡Sí! ¡Sigue creyendo los gustos de nuestra música, de nuestra bailía churimitiana! Y aquí está la voz sobre mágica, Silvia, Hugo, González! Y las esperanzas de la bailía para tu corazón. ¡Siempre no! Para Ana, Cátel y Diego, Indigna. ¡Allá! ¡Ana, Cátel y Diego! ¡Y Dina y su nuevo novio, Efraín! ¿Dónde está, dónde está esa parejita que vive el amor? ¡Fuera el mundo! ¡Por el año,oko! ¡Ya, могут! ¡Y going, to a 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 at a 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 yani! Pisa, valles jardinos, llena de mejores recuerdos inominables. Vamos, India, escribiendo más historias en tu corazón. Y ahora dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Llevamos manos. Gracias. ¡Dentro, mi tele! ¡Hacemos la llamada al barco! ¡Gracias, señora Sonia Saraseo! ¡Se lleven tus las niñas! ¡Hacemos la llamada al barco emocional de Sonagina y Chumbinas! ¡Nos estamos bailando! ¡Nos estamos cantando! ¡Gracias! ¡Nos estamos así! ¡Se abre ya de ti! ¡Hacemos! ¡Tenemos y contamos aquí con la visita de nuestros hermanos del vecino país publicacional de Bolivia! ¡Y hasta en el escenario las chicas soteritas, eh! ¡Qué hermosuras! ¡Qué agua! ¡Para Teófilo Alcáñez! ¡Sí! Señor diófilo Alcáñez, María Beléiner! ¡Muchísimas gracias! ¡Doctor García Sonia Salcedo! ¡Añal Calvivo Wilson, Ancaya! ¡Gracias! ¡Florita Ancaya! ¡Los hermanos Ancaya Transporte Sancaya! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vamos bailando! ¡Nos vamos gozando! ¡Nos vamos Quiñota! ¡Panpa San José! ¡Se van a Quiñota San José! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Estamos juntos! ¡Claro que sí! ¡Estamos juntos! ¡Claro que sí! ¡Estamos juntos! ¡Gracias por ese respaldo tremendo! ¡Gente bonita de Chumivilcas! ¡Y todo el sur del Perú! ¡Mi gran amigo Lucio Márquez! ¡A todos los artistas lo que les hagan la pinta! ¡La alegría y la felicidad es nuestro público! ¡Por eso apreciamos a ustedes! ¡Lo queremos! ¡Aban al Manasín! ¡A Willy Pérez! ¡Claro que sí! ¡Muchísimas gracias por eso! ¡Muchísimas gracias por eso! ¡Muchísimas gracias por eso! ¡Gracias por ese anillo! ¡Y la garantía musical de los caballeros de Sonido No Repín! ¡El maestro Adinca la Espinosa! ¡En el universo! ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a gozar! ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a gozar! ¡Y vamos a gozar! ¡La voz de Boquista Corazones! ¡Cirque Puro González! ¡Esperanzas de la mayoría para tu corazón! ¡Siéntelo, siéntelo, siéntelo! ¡Arrigo Puro Vista! ¡Bueno Vista! ¡Arriga Puro Vista! ¡Arriga Puro Vista! ¡Arriga Puro Vista! ¡Bueno Vista! ¡Arriga Puro Vista! ¡Eso! ¡ Kurá Kapuro Vista! ¡Dsweise! ¡Llega Puro Vista! ¡Pergada Puro Vista! ¡En El すidentного! Arriba, buenavisan. Arriba, los cervezaños abajo los chivalces. Arriba, los cervezaños arriba, los chivales arriba, los cervezaños arriba, ást sessions los chivales. Arriba, los chivales arriba, los chivaleros arriba, los chivales arriba los chivales arriba. Mi escenario de ojalá, el escenario para ustedes para gozar y para bailar. Chupi ricas para ti Chupi ricas para mi Cerrón de la ciudad Los perros de Blanca De Piñata San José Arriba más bolivianitas Sal y salió Que tierra tiene la palabra Este vacío Yo te he besito Este vacío Yo te he besito ¡Ajá! Señor Antiguo Fulancaya ¿Y dónde está? Primitiva merda Jaume Ricardo Bancaya Como brincaritos Walter Flores Mirajobina Ojeda Enario Peña Merda Ocho Gallegos ¡Ajá! ¡Orribucha! ¡Ajá! Y ya me abrazo Que me dices sal Y ya me abrazo Que me dices Quiero ir a la gente, a la gente, a la gente, quiero ir a la gente Pergullo papi, macho de la busco, dicha de un agua, tu ciudad de amor Pergullo papi, macho de la busco, dicha de un agua, tu ciudad de amor Collggedria, bolido galzático, prometido mensaje, lo me dicen Cerezas, arriba, los llagras, arriba, las llavras, arriba, los lloros, v 잘�adim con cerveza Toma tu cerveza, tomas tu cerveza, y toma tu cerveza, y tomas tu cerveza ¡Salud, salud! ¡Saludcito! ¡Buenavista, salud! ¡Gracias, señoras zumbias! ¡A su suelo, Héctor García! ¡Gracias por ese cariño! ¡Por los colores de la alegría! ¡Darones por Quiñota, ponada! ¡Arriba, Quiñota! ¡Arriba, ponada! ¡Salud, salud! ¡La vida, gente de Colquepalda! ¡Viva, la suelo querés! ¡Salud, salud! ¡Llevar,기는 aberme, pens денег! ¡A su tristeza, ayuda! ¡Esto es mucho! ¡A su tristeza, Dios! Subira Susura Subira Abuelo Abuelo Y los amigos unidos, con esa pasita, y otra pasita, y esa pasita, y otra pasita. Señor Roberto García, arriba. Arriba Silvio Julio González. Arriba Buenavisa. Y los amigos callan. Señor Tío Filoncayo, que eres por María Medell. Son amigos míos de Buenavisa. Chutitita, arriba. Arriba Silvio, arriba. Échale, saludito. Toma tu cerveza, toma tu chelita. Toma tu cerveza, toma tu chelita. Y nos va, muchas gracias. Miente bonita de chiquibitas. Nos espera nuestro amigo de Quiñota. Fanta San José. Y un avalí. El técnico en sonidos de las esperanzas de la bailarina. Y vamos a bailar, y vamos a gozar, y vamos a bailar, y vamos a gozar. Gracias. ¡Claro! 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 Gracias. Se viene la siguiente alomación musical. y que nosotros no podemos dejar sin expresar esta canción.